Inició la lucha interna en la Fuerza del Pueblo. Ay, esa Secretaría General de la Fuerza del Pueblo ya está provocando cosas y ronchas a lo interno. Y es que la carrera por las aspiraciones a la Secretaría General del Partido Verde ya arrancó. Y en primicia tengo los nombres. ¿Qué? ¿Me lo doy? De los candidatos a la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo. Ya lo sabe. Renovación a cinco años de formado. Así mismo. ¿Quieren escuchar los nombres, sí o no? Sí. ¿Qué dice Ernesto? Vamos a ver los nombres, yo quiero también saber. Franklin Rodríguez. Me parece bien. Manolo Pichardo. Muy bien. Andy Morales. No. Rafael Paz y Dionisio Sánchez. Dionisio Sánchez son hasta ahora los candidatos a la Secretaría General de la Fuerza del Pueblo. Franklin. Se lo lleva. Ah, pues nadie va a hablar que hoy. No, no, se lo lleva a Franklin. Pero ¿qué tú estás pidiendo, Hansel? Que nosotros le digamos quiénes son los que... Pero la Fuerza del Pueblo se aboca a un proceso. Sí, porque a Dionisio Sánchez le quedan dos salarios. No, pero él tiene pensión entera. Sí, pero no es igual. ¿Por qué yo digo...? Que están viviendo los depósitos. ¿Por qué no quiso decir? No es. En esto hay que saber quién es cada quien. Y Franklin es un hombre del sistema. A mí me gustaría... ¿Cómo del sistema? Sí, es un hombre del sistema. Conoce... Mira, fue ministro. Ha sido... Fue legislador. Franklin es un hombre de Lionel. Es un hombre de Lionel. De la Fuerza del Pueblo. Fue el presidente de la juventud. Sí, yo conozco a Franklin. Y la generación que él... Pero mira, la generación que él, como presidente, en la que está ahora llamada a empujar el partido para que desarrolle ese partido. Ernesto, Ernesto. Quiero hoy, Ernesto, que hablemos de... Este bloque es suyo. ¿Por quién no te va a votar? Yo valoro... Yo valoro positivamente que perfiles como el de Manolo Pichardo, el de Franklin Rodríguez, Dionisio Sánchez, entre otros perfiles que mencionó Hansel, estén optando por la Secretaría General, porque es parte de lo que venimos hablando. El partido debe hacer una simbiosis de renovación, pero de la mano del liderazgo que tiene experiencia y que no está cuestionado por la sociedad. De la mano del liderazgo que no está contaminado ante la percepción de la sociedad. Y creo que esos perfiles que acabo de mencionar y los que mencionó Hansel, todos los demás, no retengo todos los nombres en este momento, creo que responden a la exigencia que muchos le hacemos al partido. Así que lo veo súper bien. Bueno, ¿y usted qué opina? ¿Y el PRM no va a tener congreso? De esos perfiles... Perdón. Acabo de decir... Acabo de decir que la fuerza del pueblo se aboca a renovar sus autoridades y ya hay varias candidaturas... Ya hay varias candidaturas montadas a la Secretaría General. Repito los nombres. Franklin Rodríguez, Manolo Pichardo, Andy Morales, Rafael Paz y Dionis Sánchez. Hasta ahora no se ha anunciado públicamente, Iván Sey. ¿Tú sabes quién me gustan? De esos dos, Hansel, ¿tú sabes qué? A mí me gustan de esos dos dos. Me gusta Franklin Rodríguez y me gusta Rafael Paz. Son dos personas con otra visión, un poco más joven. Rafael Paz también. Creo que son dos personas como que tienen muy buen perfil. Por lo menos... Franklin y Rafael. Y a Máximo quién le gusta. Miren, Rafael Paz demostró que quiere estar en ese partido porque con todo lo que le hicieron a Rafael y él sigue ahí, deberían de buscar cómo resalcir y para mí sería una buena posibilidad. Hansel, ¿a usted cuál le gusta? Te digo algo, a favor de Rafael, brevemente para que hagas la crítica. Vamos a hacerlo así, el match queda más bonito. Mira, a favor de Rafael, cualquiera pudiera decir que Franklin Rodríguez, por ejemplo, para poner la comparación, es un leonelista probado. Sí, es verdad. Confeso, de historia. Sí. Y pudiera eso usarse como argumento en contra de cualquier otro candidato como en este caso Rafael Paz. Pero con lo que Rafael Paz hizo, rehusando a poder hacerle un daño al partido y quedándose en el partido luego de lo que sucedió y aceptando la dirección del partido en el Distrito Nacional, yo creo que Rafael se graduó de leonelista ahí. Y eso habla a favor de él, de pueblista, eso habla a favor de él de caras a ese match que viene. Yo estoy de acuerdo con Ernesto. Pero a la contra, pero... No, 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 no. Pues yo no tengo nada en contra. Yo de acuerdo con Ernesto. Pero ¿qué hace uno con Dionis Sánchez, por ejemplo? Ese viejo zorro ahí que la ha metido. Es la dirección política. Él es ya de la dirección política. Pero mira qué pasa con Rafael Paz. Tú dijiste algo positivo y yo voy a decir algo que quizás no sea del agrado, pero es la realidad. Cuidado con Rafael Paz. Cuidado. A él, en este proceso, en este proceso hubo un tema de quizás que le pueda jugar en contra para una futura postulación como esta que fue la falta de concertación y es que recuérdese que él se decantó por una de las candidatas a las diputaciones del Distrito Nacional cuando habían seis en la circunscripción número uno y él era el secretario general del partido. Yo creo que lo que quería era meterle los pelos para adentro al señor. ¿Cómo así? ¿Qué es eso, Angeli? Meterle los pelos para adentro. No, eso es muy popular dominicano. Miren, eso de meterle los pelos para adentro es demostrarle a una persona como traemos el Isabelita al edificio rojo. Demostrarle a una persona que no tiene la fuerza que tiene y yo creo que él quiso hacer esto con este señor que llevaba a Francisco. Ah, con el señor Radamé Jiménez. Radamé Jiménez. No, es el primer vicepresidente. Radamé Jiménez es vicepresidente. Radamé Jiménez es el secretario general. Que no, señores. El secretario general es Peñita, Peñita, que era del PTD. Ay, verdad, sí. Radamé Jiménez es primer vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Socio mayoritario. Está tan eclipsado el verdadero secretario general que todo el mundo ante la opinión pública y los titulares de los periódicos hablan de quién. Que es el secretario general es el profesor Radamé Jiménez. ¿Verdad que la Fuerza del Pueblo era la casilla del PTD que se la compraron? Después que salió ese cheque nunca se ha visto eso. No digas eso. No digas eso. Pero una afirmación. ¿Cuál es la opinión de Peñita de las elecciones? Nosotros tenemos un experto en la Fuerza del Pueblo. No, no por eso. No por eso. Es un asunto de historia patria. Sí. El señor Antonio Florian, mejor conocido como Peñita, es un dirigente histórico de la izquierda dominicana. Hablen ahí que como sabe de eso. de los herederos de la raza inmortal, de los herederos del 14 de junio, que dedicó su vida a defender los derechos de los trabajadores dominicanos. Él merece respeto. Claro. ¿Qué es lo que estoy respetando? Nadie lo estoy respetando muy bien. Pero como secretario general, ¿cuál es su posición sobre los pasados...? Es el secretario general del Partido Fuerza del Pueblo. Eso se explica también porque él era el líder del PTD. Ahí estamos hablando. Sí, sí. Era su cuota. Espérate. No, cuando se hace la fusión, vamos a llamarle así, sí, sí. Él pasa entonces a ejercer como secretario general y el doctor Leónel Fernández como presidente del partido. Ya por un tema biológico, su ciclo va concluyendo, no solo como secretario general, también como activista político. Ah, y el presidente del partido también va concluyendo el ciclo. Ese es otro tema. No, no, no. Esa es otra discusión. Estamos hablando de Antonio Florian. Un abrazo para él y su... Pero vamos, vamos a... Como dice Ernesto, por un tema biológico y por un tema político que nunca tuvo tan bien de activismo. Vamos a declarar. Hay una historia ahí en el PTD que era el partido de los trabajadores dominicanos que él era como el segundo en esa organización política, ¿verdad? Y por el tema de la fusión, para ponerle un nombre para seguir como dice Ernesto, se le da a la secretaría general, pero no es que ese señor tampoco políticamente pinta nada. No. Dime, por ejemplo, ¿cuántas tarimas montó él con una de las caravanas de... No, no estamos hablando de eso. No, pero que también, ¿verdad? También en la política existen los gerentes. A lo mejor el trabajo que él hizo dentro de la... Lo que pasa es que... Yo estoy con esto tratando de que la gente que nos escucha, que hay mucha gente de esa que nos oye. Sí. Sí. El rol que ellos jugaron no puede ser eclipsado por ninguna... Pero es que aquí no estamos hablando porque son dos cosas diferentes 14 de junio y Fuerza del Pueblo. Aquí nadie está hablando de cuál fue el rol de eso de la 14 de junio. Yo no he hablado del 14 de junio. Yo estoy hablando de la campaña. No, porque tú estás diciendo como para llevarle a la gente que no lo escucha como que uno está hablando mierda aquí. No, no, no. Buena aventurada del héroe. Sigue siendo un héroe. Y si es así, te pido que retire esa parte porque yo no es eso lo que he querido decir. La retiro, profesor. Lo que yo he querido decir es que dentro de la campaña política también hay... Gracias por retirarlo. También hay quien juega de armador o gerencia dentro de la campaña que tú no tienes necesariamente que irte a subir en una tarima cuando tú probablemente... Bueno, pero cuando tú probablemente el rol tuyo que te tocaba jugar en ese momento era estar pendiente de otras cosas quizás administrativas. O sea, con esto lo que estoy diciendo es que no puede ser menospreciado el trabajo no solo de la fuerza del pueblo del que no se ve en la campaña que también es valioso. Felicidades Peñita por el 30% que gracias a su labor administrativa el partido lo hizo su partido lo hizo. Mañana eso lo harán contigo y tú recibirás respeto. Atención Rafael Paz la trayectoria la trayectoria Atención Rafael Paz ya puede desbloquear a Hanser que habló ¿qué fue lo que tú dijiste? Political Dice Ulises Rodríguez alcalde de Santiago a un mes y medio de haber recibido la alcaldía hace un mes y medio que él allí lo que encontró fue un cementerio que de 16 camiones que había para la recolección de desechos sólidos apenas encontró uno funcionando entre otras deficiencias que él dirá más adelante en una rueda de prensa. Den un aplauso por favor vamos a dar un aplauso pueden dar un aplauso los alcaldes entrantes tienen como una hoja de rueda vamos a darle un aplauso a Abel Martínez por mantener limpio Santiago con un solo camión de verdad que Abel es en la pámpara Abel sin ti Santiago se hunde tira para adelante yo creo que los los alcaldes entrantes tienen como un manual de ser alcaldes entrantes vamos a matar al otro con ese tema y no hay camión no 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 que un solo camión yo no sé si hay un solo camión pero por lo menos Santiago estaba limpio en la gestión de Abel Martínez verdad tenemos cuatro historias comunes Betty se mató con Carlos Guzmán ay si Dioris Astacio con Manuel Jiménez hay un manual si hay un manual si si Cristian Encarnación aún habiendo Cristian no no entregó la llave Cristian no entregó la llave Dios con Manuel y Manuel con el cañero exacto no dude usted es una sucesión que hay ahí al respecto pero señor distinguido alcalde de Santiago la ciudad más importante después del distrito nacional usted señor encontró una ciudad limpia busque otros temas busque otros temas porque la misma ciudad de Santiago que lo eligió a usted usted se lo va a buscar en contra bueno aquí está aquí están sus declaraciones siquiera la ponemos hola hola ahorita dicen que uno se inventó esto destruido dañado de 16 camiones que dan servicio en recogida de basura solo uno estaba operando y se han logrado activar unos tres más y creo que la próxima semana llegaremos a seis muy deteriorado y sobre eso vamos a convocar una rueda de prensa más adelante para dar a conocer que sea el mismo director de transportación que tiene todas las informaciones ahí estaba yo creo que don Ulises Rodríguez debe devolverse un poquito creo se corrió se corrió bajarle un poco porque al final la población no le interesa eso dime y direte cualquier cosa que usted tenga que hacer ahí está la cámara de cuenta y tal lo que sea los organismos que manejan y funcionan bien de manera interna que no hay que hacer tanto bullo tanto tanto bulto concéntrense en mantener la obra del gobierno municipal que hizo Abel Martínez eso es lo único que usted tiene que hacer hermano yo no le voy a poner nombre a lo que voy a decir pienso que todo el que está ahí yo lo he dicho yo no sé si tú has estado aquí cuando lo he mencionado no no he estado que por lo general los que son buenos buscando votos cuando tú lo pones a gerencial no tienen el mismo nivel de eficiencia con relación a como el esfuerzo que ellos hicieron para buscar los votos gerenciando no lo hace entonces para ello cuando tú tienes un premio como una alcaldía que te da la población es para que usted se concentre en lo macro para que usted haga el trabajo el sector privado a diario hace movimientos del personal hay gente que la ascienden gente que uno le entrega al otro y tú no ves ningún dime y direte ni chile ni bochinche porque todo se basta a nivel gerencial con un informe y ese informe que usted firma que es lo que le da a usted la potestad es decir eso fue lo que yo hice o esto fue lo que yo encontré ya eso tiene fe pública ya usted sigue para adelante sigue trabajando ahora mismo lo que tenemos es que enfocarnos en lo que tenemos por hacer que vamos a hacer con el dinero poco o mucho que nos dan para hacer ese trabajo y como distribuir lo que entra para poder suplir la necesidad de esa población una bola de cristal brillante señor Edwin tengo una bola de cristal ustedes recuerdan el proceso de licitación de emergencia que firmó la alcaldía de Santiago que hubo un tema ahí con cámara de cuenta pero después se regularizó y se formalizó el contrato se está buscando la forma y la manera de desacreditar esa compañía para habilitar otra compañía es eso como todos los alcaldes busque señores pero vamos vamos a pensar y vamos a ver el tema de por Dios porque como señores como es posible que usted diga señor alcalde que solamente usted encontró un camión y al momento de usted tomar posición la ciudad estaba limpia o sea con un camión como se recogía la basura si usted quiere justificar y quiere buscar y entrar otra compañía sea con un proceso sano o sea por señalamiento de él para adelante que usted es el alcalde pero sin la necesidad de hacer eso de hacer el ridículo porque eso es hacer el ridículo como todos los alcaldes como todos los alcaldes salientes como todos los alcaldes entrantes critican a los salientes no dude usted que un día de esto si no lo ha hecho mi amiga mía Carolina Mejía se mire frente al espejo estúpida dejate esto tú me dejate no aquí estamos como el meme de los dos Spiderman frente al espejo mía 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 usted lo sabe pero ya nunca no 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 señores a todos los funcionarios que hacen así mira que siguen de largo y las rutas de trabajo son los mejores funcionarios todos funcionarios que arrancó en este gobierno hablando disparate en el 2020 le fue mal o está cancelado y todo el que siguió una dinámica de trabajo seria tú no ves cándale en aduanas tú no ves cándale en el ministerio de turismo tú no ves cándale en ningún lado se la vuelta hermano trabaja trabaja y tira para trabaja y tira para adelante hermano trabaja y tira para adelante miren dentro de las cosas que yo he coincidido con el presidente Abinader y le he aplaudido incluso es la autocrítica en algunos casos la autocrítica es la sugestión miren el otro día dijo Luis Abinader que es necesario o no Luis Abinader el gobierno Luis Abinader a través del MAP que es necesario reducir un poco o darle una mirada a la cantidad de asesores que tienen ministros y administradores y directores en esta gestión han salido varios reportajes periodísticos y ayer Ernesto aquí en su comentario lo refrescaba sobre la gran cantidad de asesores que tienen muchas instituciones y yo sé de nombres que hay ahí que me consta que trabajan poco son los nombres que conozco pero sé de algunos que conozco que trabajan otros no sé quiénes son entonces hay que transparentizarlo esa vaina de la asesoría y yo creo que es un tema también que nosotros tenemos que entrarle aquí hay una resolución del MAP que acaba de emitir hace un par de días que regula y sitúa la cantidad de asesores de cada una de las instituciones por la misma cantidad de viceministerio que tenga es decir si tú tienes un ministerio que por ley le corresponden seis viceministerios a ti te van a corresponder seis asesores yo lo veo muy limitativo porque hay ministerios que son muy especializados y muy técnicos y muchos temas por ejemplo ese ministerio de industria y comercio tú tienes que tener expertos en la OMC expertos en cada uno de los temas que el país ve como temas comerciales el ministerio el mismo ministerio de relaciones exteriores hay ministerios de agricultura que tiene también presencia en organismos multilaterales si el país está abocado a reestructurar la parte que tiene que ver con el buen funcionamiento de los ministerios ahora yo pienso que si es necesario clasificar quienes necesitan y quienes no necesitan asesoría eso yo pienso que por ejemplo tú tienes una dirección general que no tiene también eso es oponible a las direcciones generales que no tiene subdirecciones y ya entonces tú limitarías a no tener porque según esa resolución no tendrías asesores y yo pienso que los asesores son importantes un ex director de esa institución tiene necesariamente que ser parte de tu cuerpo de asesores porque tú tienes que preguntarle y decirle mira porque se hizo esto en este momento es bueno regularlo de hecho yo creo que eso va a dar paso a que personas más competentes lleguen a los puestos el director tenía mucho sin sonar parece que sabe que el 16 de agosto pam 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 déjeme decirle yo creo que eso puede dar paso a algo positivo que sería que personas un poco más competentes lleguen a los puestos de trabajo o la tecnificación de los puestos tecnocracia porque aquí ustedes saben que se nombran personas en puestos X que nada tienen que ver con lo que están haciendo por ejemplo vivimos un arquitecto en educación entonces la arquitectura será muy bonita pero para saber directamente que necesita ese sector yo entiendo que debería ser alguien más de ese sector entonces yo creo que en ese caso por ejemplo debe de ser algo bueno positivo para la república dominicana porque le va a abrir la oportunidad a los gobiernos o a las personas que han estudiado para muchas cosas aquí que se tecnifiquen más en un área determinada mira por ejemplo en este gobierno se nombró a María Moñito Paula Disla en Conani nadie más que Paula para conocer ese sector entonces ahí quizás no había tanta necesidad de buscar un asesor quizás el asesor debería ser de comunicación o un asesor más de imagen que se yo pero no en esa área porque ahí Paula es una dura yo creo yo creo que hay que hacer una combinación en el sentido de que obviamente todo el mundo quisiera tener un asesor de mucha confianza pero que se combine Edu y no sé si es posible de que algunos de esos asesores vayan a un concurso y se elija los mejores perfiles miren estamos buscando un asesor que tenga conocimiento en práctica de la organización mundial de comercio que tenga tal posgrado que tenga tal maestría y a lo mejor un cuerpo de asesores que sea por concurso y otro que sea más mira que pasa hagámoslo loco perdóname mira que pasa es que muchos técnicos bien calificados técnicos que en el sector privado le pagan muchísimo más prefieren irse a hacer una asesoría en dólares en euros o hasta en gul claro en otro país o aquí mismo en el sector privado porque deciden no en broma con el estado porque para una gente que se ha fajado a estudiar aparece un reportaje o aparece una lista que te metan ahí que tú lo único que estás haciendo es quizás entregando un producto determinado dando una buena asesoría o trabajando o trabajando entonces esto porque todo 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 la política el morbo todo lo daña y no todo el mundo va al estado a robar brillante 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 me arrepiento de haberle hablado así señores creo que Eliseo tiene que venir mañana con la pila puesta yo no no me voy a repetir porque yo hice un comentario ayer como bien indica Hansel preguntando en este sentido si se justifica yo hacía la pregunta y la dejaba abierta que inclusive cualquier amigo a los cuales me referí de manera muy responsable y con los datos que la prensa recoge pueda venir y nos explique porque es una pregunta esa es la idea de eso se trata de hecho tú fuiste que me armaste este bloque y es el dinero del pueblo es el dinero del pueblo entonces creo que uno como ciudadano tiene el derecho a exigirle a los servidores públicos que nosotros les pagamos a ellos eso es algo que todavía no se entiende aquí el concepto de ciudadanía exigirle que nos expliquen cómo usan el dinero del pueblo aquí yo veo por ejemplo el amigo Víctor de Aza de la Liga Municipal Dominicana ¿cuántos profesores tiene? 25 o sea que nos diga Alfredo de la Cruz pero uno por municipio entonces se abre no 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 uno abre uno abre la posibilidad a que a que el amigo de Aza no se explique porque probablemente hay una muy buena razón para eso claro pero pero resulta que que hay más uno sigue viendo por ejemplo el caso del amigo Tony Peña una persona a quien le tengo mucha deferencia mucha mucho respeto y mucha admiración por sus contribuciones a la democracia que en el gabinete de política social yo conté rápidamente 18 asesores por un monto total de 2 millones 415 mil pesos mensuales yo hago la pregunta y y está abierta aquí hay derecho a réplica en este programa de que nos expliquen yo y la pregunta yo la hacía ayer justamente valorando la importancia de que esto se regule porque de ahí de ahí parte todo de que no quede a la arbitrariedad o la decisión de cada incumbente de cuantos asesores o cuantos puestos pueda tener ya sean funcionales o infuncionales de que hay muchos que no cumplen su rol yo no tengo las pruebas para decirlo no lo puedo no puedo especular ahí ni tampoco estamos satanizando ni tampoco estamos satanizando un rol que es necesario en el funcionamiento del estado pero que debe ser regulado y que bueno que así sea Edwin habla de 6 pudiera ser más pudiera ser menos creo que depende de la institución depende de la institución porque cada ley cada ministerio en su ley tiene la ley del ministerio establece que solamente pueden haber a un máximo de 6 viceministerios el único ministerio que tiene solamente 3 es el de las fuerzas armadas que tiene un viceministro de la marina un viceministro de la marina déjame decir esto y con esto ya no hablo más del tema mira que pasa yo estoy un poco en el medio de esa decisión porque tú tienes un ministerio importante para el país y muy técnico como el ministerio de turismo donde tú tienes que tener un asesor para las políticas por ejemplo que se toman en Europa para Europa media que no es la misma parte donde está quizá Europa central Norteamérica Norteamérica Sudamérica esos asesores tú no lo puedes agotar porque también tú necesitas gente que sepan de comunicación y que sepan de comunicación para cada uno de esos mercados entonces hay cosas que por festinar a lo mejor o por hacerse el que yo soy el que más quiero regular nos pueden perjudicar a largo plazo nosotros tenemos que adaptar cada realidad a lo que realmente se necesita o sea no puede dársele una solución general a temas que son particulares cada ministerio tiene una situación distinta y una situación particular y hay ministerios que faltan por ejemplo por conformar como el ministerio de transporte que necesariamente tendrá que tener más de seis asesores tú sabes que yo en la última posición que yo estuve en el gobierno fue justamente un tema de asesoría y recuerdo que me entrevistaron en esto no es radio preguntándome por qué yo hacía ya y eso en ese momento yo no hablé en condición de o sea por mi puesto sino como una figura que me invitaron por otras cosas y yo no di muchos detalles de eso pero ya que terminó ese trabajo yo fui contratada en temas de comunicación estratégica que lo conversé ese día creo que tú estabas ahí Ernesto en temas de comunicación estratégica porque en ese momento se estaba limpiando la nómina de los médicos y en la nómina de los médicos lo que estaban haciendo era que los médicos estaban cobrando por cheque y los cheques se estaban entregando en ese momento en el Palacio de los Deportes y eso había causado una crisis de reputación a la Contraloría General de la República y en plena pandemia una locura a la Contraloría entonces eso fue una locura el método que estaban utilizando quizás para ellos era más efectivo y tenía que ser así porque había personas que aparecían en la nómina que estaban en New Jersey vivían en New Jersey o en Patterson o vivían en Madrid entonces al hacer esto ellos iban a depurar quién está sí en la empresa y quién no sin embargo en ese momento me contrataron justamente para ese y otro tipo de crisis que se estaban dando y son necesarias porque esa persona que está dirigiendo por ejemplo en ese momento la paliza el Ministerio Administrativo de la Presidencia necesita también personas que le digan oye cómo podemos resolver esto que es una crisis que me pasó por este tipo de cosas entonces son necesarias pero los puestos desgraciadamente que también lo dije en esa entrevista no me gustaba ser asesora ¿por qué? porque los puestos de asesoría popularmente en la República Dominicana es un puesto que le dan a un compañerito de partido que no encontraron que darle entonces como no encontraron que darle de lo que dicen ponte como asesor en tal sitio si tú te vas ahora ya nosotros mismos que tienen tantos asesores ahora si tú te sientas a buscar en esa lista de asesores qué especialidades tienen que han hecho y todo lo demás ustedes se pueden llevar más sorpresa de lo que se está viendo ahora que no tienen que ver cuando viene a ver con nada de lo que se hace en esta institución y cuando viene a venir un título tiene y otros sí y otros o la mayoría sí en cambio en otros en cambio tú puedes tener personas muy por ejemplo tú puedes tener una persona como Hanser que es graduado de la carrera que milita en los medios de comunicación sociales circula está ahí maneja mucho la realidad cómo se resuelven los casos la comunicación estratégica pero puedes tener una gente que ni siquiera llegó a un bachiller entonces eso es algo que deja mucho por eso ese puesto a mí nunca me gustó porque yo sabía que como se utilizaban los partidos políticos para eso quizás alguien no iba a entender en ese momento lo que yo hacía tienen una oportunidad de hora los ministros y directores para exponer la profesionalidad y la justificación de esos asesores si bien es cierto como decía Angeli era una argucia que han utilizado siempre desde los gobiernos para introducir a compañeritos o para entrar una persona burlando ciertos procedimientos del MAP de la no objeción se burlaba y se ponía como una contrata entonces hay que tener si se quiere no demonizar esa figura del asesor aclarar y decir no mire yo tengo 10 asesores pero es tu asesor y lo necesito aquí mire el currículo aquí justificar porque los medios de comunicación dan esa oportunidad hay que limpiar la figura del asesor porque ya como dice Angeli ya la figura de por si para mucha gente es una botella injustamente esa percepción sin embargo yo sé que y me consta que dentro de la gestión de Darío Castillo hay cosas del MAP que es el ministro quizás más cuestionado por los otros ministros y directores porque le ha puesto un freno y que que freno le ha puesto por ejemplo antes se daba que Hansel que Hansel si Hansel era Hansel es amigo mío y yo quiero nombrar a Hansel con 200 mil pesos pero la posición donde va Hansel nada más paga 100 yo no te puedo pagar 200 esa regulación ha traído consigo una inmerecida impopularidad probablemente o incomprendida pero quiero resaltar el gran sacrificio que ha hecho Darío para que se institucionalice el Estado el Estado hoy cuenta con un sistema bien organizado si usted no entra al Estado sin una no objeción del Ministerio y esa no objeción consigo trae un aval de que a usted le tiene que poner el salario en función a lo que paga el puesto no a lo que quizá por debajo o ni por encima sino lo que lo que dice la ley respecto al salario de esa posición Hansel Política